A mí me gustaría empezar uniéndome a los agradecimientos de Virginia, también a Biocultura y sobre todo a ti. Me gustaría agradecer a Virginia por su labor de empujar, difundir la fertilidad natural, porque es muy importante y relevante en nuestros días, como bien ha dicho ella. Y a todo el equipo también de Fertilidad Natural y a los que estáis aquí acompañándonos hoy, también agradeceros. Bueno, hoy yo estoy aquí como miembro de Fertilidad Natural para hablaros de la medicina china y cómo puede ser un recurso para la fertilidad. Para mí el objetivo de la presentación de hoy es que os llevéis con vosotros actuaciones que podáis, entendiendo cómo funciona la medicina china o cómo funciona la fertilidad desde el punto de vista de la medicina china, que podáis llevaros maneras o aplicaciones que podáis practicar vosotros mismos en casa. Y bueno, luego también hay otras aplicaciones que iré mencionando que son practicadas por especialistas. Entonces, iremos viendo las dos. Bueno, para poner la medicina china en contexto, para los que no la conocéis, deciros que es una… Bueno, voy a dar una introducción breve porque la medicina china es muy amplia, pero deciros que es una serie de prácticas terapéuticas que quizás sean las más antiguas que existen sobre la Tierra. Están recogidas en el canon de medicina interna del emperador amarillo, que es el tratado médico más antiguo que se conoce, que es de aproximadamente unos 4.000 años, 5.000. Y la medicina china no es solo la acupuntura, aunque yo es lo que practico y es verdad que es lo que quizás más se conoce y sobre todo en la acupuntura es donde se han hecho más estudios científicos y existen más publicaciones. Pero la medicina china tiene otras, digamos, patas, que son la fitoterapia y la dietética, la digitopuntura, el masaje y la gimnasia terapéutica, que también es algo que en fertilidad natural tenemos muy en cuenta y la dietética la vemos a través de la alimentación, la nutrición fértil de Virginia y la gimnasia terapéutica a través del yoga para la fertilidad. ¿Cómo entiende la medicina china? Además, es una de las medicinas más antiguas, pero que continúa teniendo que, digamos, se puede trazar un desarrollo histórico continuado hasta nuestros días. Es decir, sigue siendo utilizada en hospitales y junto con la medicina alopática, además cada vez es más extendido su uso en todo, en Occidente cada vez se está conociendo y extendiendo más. Y esto es también gracias a, bueno, pues que se está probando su eficacia a través de estudios científicos. ¿Cómo funciona para la medicina china el organismo? Pues para la medicina china existen, es a través de procesos energéticos que dan, estos procesos energéticos tienen lugar en diferentes sistemas en el organismo a través de meridianos y canales. Y estos sistemas guardan entre sí una relación que es fundamental para la salud. Además, no solo tienen la relación entre ellos, sino que también necesitan tener una relación equilibrada con el entorno, es decir, con la naturaleza y con todo el contexto en el que la persona se encuentra. O sea, no es solo un equilibrio interno, sino también mantenido con el exterior. Entonces, cuando este desequilibrio se rompe es cuando aparece la enfermedad para la medicina china. La premisa, una vez que aparece la enfermedad para la medicina china, la premisa fundamental es devolver el equilibrio al sistema. Y esto pues lo hace de una manera suave, que es estimulando y potenciando, digamos, la fuerza vital de todo el organismo y el sistema defensivo para que se pueda restaurar ese equilibrio. Y además, la medicina china lo que hace es apoyar ese proceso para que el cuerpo tenga la fuerza para volver a su equilibrio natural. Otra de las premisas fundamentales de la medicina china es el establecer la causa, lo que ha causado ese desequilibrio. Entonces, para encontrar esa causa, pues es importante que observen los métodos de diagnóstico, es lo que llevan en la medicina china a poder conocer la causa que ha creado el desequilibrio. Y estos métodos son muy sutiles y están basados en la observación detallada y muy cuidadosa de signos. Estos signos en la medicina china son la pulsología china, la observación de la lengua, yo creo que los que habéis estado en la consulta ya estáis familiarizados con estos signos, ¿no? Y incluso, pues a veces, el color facial, el olor corporal, incluso el tono de voz, ¿no? Puede ser un indicador del desequilibrio que existe en ese organismo. A la vez de esta observación de signos, también se recogen síntomas y con ambas estas dos cosas se establece la causa. La causa va a ser entonces la guía de tratamiento. Lo que entonces hace, yo creo, a la medicina china tan válida, ¿no? Es lo poco invasivos que son los tratamientos, dependiendo del pilar que hayamos elegido o que sea aplicable para cada caso individual, pero todos son no invasivos, no tienen efectos secundarios y, además, bueno, pues son bastante eficaces, ya que al haber establecido la causa tan concretamente, es fácil que la actuación sea, digamos, la más adecuada. Bueno, eso sería un poco en general lo que es la medicina china. Ahora vamos a ver en fertilidad. A mí no me gusta llamarle infertilidad, ¿no? Yo creo que Virginia estará de acuerdo conmigo porque fértiles somos todos de diferentes maneras, ¿no? No solo… la fertilidad no es solo el concebir, es mucho… va más allá, yo creo, en el ser humano, ¿no? Entonces, yo le llamo la baja fertilidad o dificultad para concebir en un momento determinado. Desde la medicina china, las causas que, digamos, también depende del caso individual, pero se pueden clasificar en tres grandes grupos y sería un primer grupo por un desgaste de la Constitución, que este desgaste puede ser prematuro por el estilo de vida, ¿no?, un estilo de vida que llevamos ahora en estos días muy extremo y desequilibrado o puede ser por el proceso natural del envejecimiento. O sea, sería un primer grupo. Un segundo grupo sería un desequilibrio, como os he dicho antes, en un sistema o en varios de estos sistemas y no solo en el aparato reproductor. Y un tercer grupo sería ya causado por un bloqueo o disfunción específico del aparato reproductor. El abordaje en el tratamiento, pues dependiendo de en qué causa está el caso individual que venga a la consulta, ¿no?, pues dependerá de, en el primer caso, se trataría de estimular ese sistema que está debilitado para potenciarlo, para detener e incluso revertir el proceso de envejecimiento, porque desde la medicina china yo sé que eso puede parecer un poco esotérico, ¿no?, pero sí se puede revertir ese proceso. Nosotros hemos tenido causas de pacientes con menopausia prematura y con el programa de fertilidad natural. Se ha podido volver a establecer una regularidad y una normalidad en el sistema reproductor. En el caso de tratarse de un desequilibrio de los sistemas, pues sería cuestión de, bueno, pues tratar ese sistema y devolver el equilibrio y en el último caso, pues habría que desbloquear y devolver la función al aparato reproductor, ¿vale? Eso sería en cuanto a la fertilidad y en cuanto a las causas que, digamos, la obstaculizan. Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo entiende la medicina china el funcionamiento. Y ya desde ahí, comprendiendo el funcionamiento, vamos a ver cómo podemos actuar sobre nuestro organismo para mejorar la salud y, como resultado, la fertilidad. Entonces, para la medicina china, principalmente, la fertilidad se desarrolla a través de los riñones, el corazón y el útero. Serían los órganos más protagonistas de la fertilidad desde la medicina china. También están el bazo y el hígado, pero menos directamente. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolos uno a uno. Bueno, empezamos por los riñones, que los riñones para la medicina china es el órgano que domina la reproducción. Digamos, son los que constituyen el depósito del yin, el yin con ING, no el yin pareja con el yang, ¿vale? El yin, que es la esencia reproductiva y que sería lo que en medicina occidental corresponde a los gametos masculinos y femeninos, a los óvulos y espermatozoides. Pues eso en la medicina china está en el riñón. Del riñón dependen también el yin y el yang y el yang en fertilidad son los encargados de regular los diferentes ciclos hormonales. El ciclo folicular y el ciclo y la fase lútea del ciclo, eso depende del yin y el yang en medicina china. En los riñones también está la constitución básica y dependiendo de la salud de nuestro riñón depende la capacidad para tener hijos y también depende la longevidad y la calidad de vida que vamos a tener. Luego veremos más adelante, cuando veamos las sustancias, os explicaré cómo cuidarlos y cómo mejorarlos. Luego estaría el corazón, ¿vale? El corazón en la medicina occidental, el corazón de la medicina china corresponde con la función del hipotálamo y la hipófisis en la medicina occidental y controlan todo el ciclo menstrual. Sería en la medicina occidental, se considera la mayoría de las veces al hipotálamo y la hipófisis como los reguladores de otras glándulas. Y en la medicina china también al corazón se le considera en los antiguos textos como el director, el emperador y el responsable de que funcione todo el ciclo menstrual. Del corazón depende el shen, que también lo veremos más adelante, y que ejerce una gran influencia en el ciclo menstrual. ¿Cómo podemos intervenir en estos…? Ah, antes de pasar a esto, contaros que no se me olvide el bazo y el hígado, que están en un segundo plano, pero son muy importantes en la reproducción humana porque el bazo produce la sangre, ¿vale? Es el encargado de extraer los nutrientes de los alimentos que tomamos y produce la sangre que va a, después, pues imaginaros, ¿no?, a nutrir el endometrio, a mantener el embarazo, fundamental, ¿no?, la calidad de la sangre. Y el hígado se ocupa de limpiar y almacenar esta sangre y, sobre todo, durante las horas nocturnas. Y es muy importante también el hígado en el movimiento del chi, que también lo veremos luego. Bueno, vamos a ver entonces la manera de intervenir en estos órganos. Desde la medicina china, pues, como os podéis imaginar, es una manera muy sutil y, además, que, salvo en los casos que sean acupuntura, fitoterapia y moxibustión, los demás podéis intervenir vosotros mismos, ¿no?, cuidando de vuestra salud. Yo creo que ese también es el valor que tiene hoy en día la medicina china, que uno, el paciente, es responsable de su propia salud. Bueno, entonces, para ver cómo podemos, para actuar sobre estos órganos, están las sustancias, que es las que vamos a ir viendo una a una, qué son, qué es cada sustancia, cómo se debilita y cómo podemos actuar para mejorarla. La primera es, vamos a ver primero las que dependen de los riñones, el yin, el yin y el yang. El yin, ya os he dicho antes, ¿no?, es una, es la esencia, también conocida por esencia reproductiva, y es una sustancia finita. Es la carga, digamos, constitucional con la que nacemos y se va agotando a lo largo de nuestra vida. Sobre todo, pues, si llevamos una vida extrema y muy, con demasiada actividad, pues es más fácil que se agote rápidamente. Es la, corresponde a la función ovárica, el yin, y es, se hereda de los padres, también es importante, ¿no?, el saber que la calidad que tienen los padres de yin a la hora de concebir es la que, de alguna manera van a traspasar a sus hijos, ¿no?, entonces también por eso es importante en la maternidad consciente, ¿no?, el tener en cuenta que, bueno, pues que tengamos las mejores condiciones de salud en el momento de concebir porque es algo que es algo que van a heredar nuestros hijos. Las causas por las que se debilita el yin, pues, como os he dicho antes, por causas naturales en el proceso del envejecimiento, pero también se puede desafortunadamente acelerar ese proceso llevando una vida, pues, extrema y desequilibrada. También se debilita por situaciones de crisis importantes, físicas o psíquicas, una guerra, una situación extrema, ¿no?, en la vida, pues, no sé, pérdidas importantes muy seguidas, en fin, crisis que afectan al ser humano internamente. Después, en la mujer también se debilitan en los embarazos, sobre todo si no se da luego la oportunidad para recuperarse, y en los hombres en la eyaculación. ¿Cómo conservar el yin? Vamos a ver ahora las maneras de conservarlo, pues, muy importante mantener el equilibrio psicoemocional, en las mujeres darse el tiempo suficiente después de cada embarazo para recuperarse, en los hombres como el practicar o reducir la actividad sexual o practicar el kung fu del sexo, es decir, no eyacular tan frecuentemente. Practicar, otra cosa muy importante en el yin es el practicar gimnasia terapéutica, sea chikung, yoga, pero va a ayudar también a fortalecer el riñón. Y en cuanto a dietética, luego lo vais a ver más en profundidad, pero desde la medicina china, pues, deciros que en dietética sería a través de los gametos de hembras de otras especies, es decir, huevos, huevas, por ejemplo, como el caviar, etcétera, ¿no? Otras, luego Virginia os puede ilustrar con este tema. Y también en frutos secos, semillas, algas, demás alimentos, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver al yin. El yin es, también depende del riñón y el yin describe en los organismos corporales el funcionamiento, bueno, tiene que ver con las funciones de enfriamiento, hidratación y nutrición. Por lo tanto, en el ciclo menstrual correspondería con el desarrollo, el crecimiento y la maduración del folículo. Fijaros qué importante es el yin, ¿no? Para la calidad del folículo. Y también el yin nutre el endometrio y a través de este el embrión. El yin es una de las, la deficiencia del yin es una de las causas más frecuentes que se encuentran en la práctica, en la consulta, ¿no? En nuestra cultura. Es lo que en la antigua china se denominaba útero caliente y seco. Y, claro, da, produce un endometrio muy delgado y muy pocas secreciones en cuanto a moco fértil y semen, cantidad de semen. Por lo tanto, dificulta mucho la concepción. Es una de las causas más frecuentes, como os he dicho, y también es una de las que con más, la que medicina occidental se clasifica como, normalmente, como infertilidad de causa desconocida, ¿vale? Porque no hay un problema, digamos, mecánico que la esté causando, pero existe esa dificultad para concebir. Es difícil que alguien con deficiencia de yin tenga respuesta ovárica con un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Es como en medicina china, sería como darle latigazos a un caballo que está cansado para que continúe. Lo mejor sería dejarle descansar, que se reponga, darle agua, darle alimentación, pues lo mismo es para el yin, ¿no? En caso de tener una deficiencia de yin, lo mejor es, de momento, parar la necesidad de concebir, ¿no? Y descansar, reponer la salud y después, naturalmente, el embarazo suele llegar cuando es una insuficiencia de yin, cuando se repone el yin. Las causas por las que se debilita, pues hay una tendencia constitucional también a ello, un exceso de actividad por la dieta irregular e insuficiente, por sueño irregular e insuficiente también el uso de drogas y medicamentos, la actividad sexual excesiva, las grandes pérdidas de sangre, embarazos y la enfermedad crónica con estados febriles. ¿Cómo se trata el yin? Pues el yin, la mejor manera de tratarlo es con acupuntura y con fitoterapia y, sobre todo, en las semanas anteriores a la ovulación. También es muy importante en el yin los cambios de estilo de vida, como os he mencionado, ¿no? El sueño de calidad, el sueño regular, sobre todo para el yin es importante la calidad del sueño en las horas de la madrugada, que es cuando el cuerpo hace la función de reponer ese yin. Meditar, ¿no? El mantener la calma, el hacer ejercicios de meditación, de relajación es muy importante y también el intentar disminuir el tiempo que se pasa frente a pantallas y máquinas porque las máquinas, las pantallas, drenan y secan mucho el yin en el organismo. Entonces, bueno, si no se puede evitar por trabajo, por la necesidad que existe en cada caso individual, contrarrestarlo intentando pasar el mayor tiempo posible en la naturaleza, ¿no? Sobre todo en zonas cargadas con iones negativos que puedan neutralizar la carga de la exposición a pantallas. En bosques, intentar pasar el mayor tiempo posible luego en bosques, en playas, lagos, en fin. Bueno, paseos frecuentes, ¿no? En la naturaleza, también evitar humos tóxicos y todo lo que pueda dañar el, bueno, pues esa función de hidratación y nutrición del cuerpo. En cuanto a dietética, en el yin es más importante lo que hay que evitar que lo que hay que añadir. En caso del yin sería evitar los alimentos estimulantes y las bebidas estimulantes, el café, bueno, todo, las especias y mantenerse muy hidratado, ¿vale? En el caso del yin la hidratación es fundamental ya que las personas con deficiencia de yin a menudo sienten sed y tienen sequedad corporal. Pero sobre todo en el yin lo fundamental es cambiar el estilo de vida y llevar una vida mucho más sosegada. Vamos a pasar al yin. El yin es la contrapartida del yin y el yin describe las funciones del organismo que tienen más que ver con la actividad, con el calor y con el dinamismo, ¿no? En el ciclo menstrual empieza a tener protagonismo a partir de la ovulación y sobre todo el yin se ocupa de dispersar, de movilizar las obstrucciones que hay naturalmente en las trompas para que el óvulo pueda llegar hasta el útero. El yin también es muy importante a la hora de la fecundación y a la hora de la implantación. A la hora de la implantación y del comienzo del desarrollo del embrión. En medicina china se denomina útero frío, ¿vale? Cuando hay una deficiencia de yin, a la dificultad para concebir por deficiencia de yin se le llama útero frío y corresponde a un bajo nivel de progesterona. Bueno, causas por las que se debilita, más que se debilita en caso del yin es por las que se pierde, ¿no? Ese calor corporal que equivale al yin de riñón. Bueno, pues las causas también son constitucionales. Puede ser también causado por una deficiencia de yin, ya que indica que hay una debilidad en los riñones, por lo tanto, también va a haber una deficiencia de yin. Por una exposición a la climatología extrema, fría, sin abrigarse lo suficiente, sobre todo si el frío invade a través de los canales de las piernas y de la zona lumbar. También por la ingesta de alimentos y de bebidas frías, que invade entonces a través del estómago. Y cosas como nadar, eso que oíamos de las abuelas de nadar era durante la menstruación, bueno, y que tanto tiempo se ha creído que no pasa nada, que se puede uno poner un tampax y se puede nadar. Pues en realidad para la medicina china sí que hay un peligro de que el frío invada al útero a través del canal del útero, que está abierto durante la menstruación y que puede, pues, de alguna manera, bueno, pues, entorpecer la fertilidad. ¿Qué más cosas? Pasar demasiado tiempo en entornos húmedos y fríos y también como consecuencia de una situación prolongada de trastornos psicoemocionales también pueden llevar a una pérdida de yang, como es en el caso, por ejemplo, de una depresión. Abortos, los abortos, cuando no se cumple un ciclo completo de un embarazo, tiende también a debilitar el yang, porque es como que no se transforma la fase yin a la fase yang durante la gestación y luego la crianza. El sobresfuerzo físico también es una de las cosas que más pierde yang y el sueño insuficiente, pero en el caso del sueño es las primeras horas de la noche, a diferencia del yin, que son las de la madrugada. ¿Cómo se trata el yang? Bueno, pues, el yang se trata con hierbas, que existen potentes tonificadores de yang, se trata con acupuntura y con moxibustión, especialmente la moxibustión se aplica en las semanas posteriores a la ovulación. La actividad física y ejercicio es muy importante para el yang, aunque en un principio, perdonad, voy a ir un poco más rápido porque es que estoy viendo el tiempo y si no, no voy a llegar y os quiero contar hasta el final. Entonces, el yang es la actividad física, que aunque no en un principio a las personas con deficiencia de yang les cuesta mucho iniciar esa actividad física, es muy importante el poner en marcha ese motor de calor y de actividad en el cuerpo. Luego el abrigarse, ir descalzo y no sentarse en lugares fríos como en la piedra. En cuanto a dietética, importante para reponer yang una dieta productora de calor, con alimentos de alto valor proteico y nutritivo y que los métodos de cocinar, en este caso, sean productores de calor. Un horneado durante un largo tiempo o una cocción a fuego lento también larga. También conviene la fruta, en el caso de existir una deficiencia de yang, el tomarla cocinada o añadiendole canela o jengibre que, bueno, pues le quitan un poco la naturaleza refrescante. En el caso de deficiencia de yang, si no se duerme lo suficiente, el tratamiento no daría, es difícil que dé resultado. Igual que en el caso de deficiencia de yin, si no hay una relajación, una calma mental, también es difícil. Tienen que ir, no solo es ir a la consulta del, bueno, pues especialista y que te haga acupuntura o te dé las hierbas, sino que también, ¿no?, lo que luego uno pone de su parte para modificar su estilo de vida. En el caso del sueño, además, en el yang, no sé si os ha pasado en vacaciones, los primeros días el necesitar dormir mucho y luego ya el cuerpo, pues naturalmente se va regulando, ¿no? Pues la reposición de yang sería lo mismo, ¿no? Dejar al cuerpo que duerma lo que necesita, ya sé que es complicado en las circunstancias que cada uno vive, ¿no? Si se trabaja y que es lo habitual, el dejar que el cuerpo duerma lo suficiente, pero sería lo ideal hasta que se regule y ya duerma las horas que necesita, ¿no? Y además yo lo he visto eso en pacientes que han tenido la oportunidad de hacerlo, de, bueno, pues ellos mismos se han conseguido esa regulación. Bueno, vamos a ver ahora la sangre, que la sangre coincide, en medicina china coincide con el concepto occidental, pero va un poco más allá, incluyendo también aspectos de la nutrición tisular. Como os he dicho antes, la sangre es importante a la hora de nutrir el endometrio y a través de este el embrión. Si no hay sangre suficiente, no hay reservas, pues la menstruación se retrasará o desaparecerá y lo mismo pasará con el embarazo, ¿no? Entonces es muy importante reponer las reservas de sangre. ¿Por qué se agotan estas reservas? Bueno, pues las causas fundamentales son por una tendencia también constitucional a anemia, por mala absorción del sistema digestivo, ¿no? Entonces ahí hay que fortalecer mucho ese sistema digestivo con los diferentes tratamientos, ¿no? Desde la medicina china. También por causa de menstruaciones intensas o abundantes, se pierde mucha sangre, más de lo habitual. Entonces eso repercute luego en todo el sistema reproductor, ¿no? En las reservas. La dieta, por supuesto, ¿no? El consumo insuficiente de nutrientes y de proteínas. Y por una actividad intelectual excesiva, ¿no? Que también es algo muy común hoy en día que se lleve a cabo ese exceso de actividad y no permite que el cuerpo pueda asimilar los nutrientes de la misma manera. ¿Cómo se trata? Pues se trata con acupuntura, con hierbas y con un descanso suficiente, con parar un poco también el intentar que la mente tenga menos actividad, es decir, el menos pensamientos rumiantes, la preocupación que está en común hoy en día y darle descanso, ¿no? Y en dietética con productos cárnicos, sobre todo caldos, ¿no? En medicina china hay varias recetas de sopas postmenstruales para reponer las reservas de sangre. También es importante evitar alimentos ácidos y astringentes que impiden el movimiento libre del chi y los que espesan la sangre y la estancan, que son los alimentos grasos. Bueno, el chi. El chi es la energía que circula a través de meridianos y canales. Es lo que se llama en medicina china la energía vital y facilita la comunicación entre los diferentes sistemas, que os he dicho antes, y entre el interior y el exterior del cuerpo. En el ciclo menstrual el chi es muy importante porque es la energía que mueve el óvulo desde el ovario hasta el útero. También es la energía que expulsa la sangre menstrual. Y el movimiento del chi es clave en esos dos momentos, en la ovulación y en la menstruación. ¿Por qué se estanca? El chi no es que se pierda ni se debilite, el chi se estanca. Entonces, deja de hacer esos movimientos, se queda acumulado. El chi se estanca principalmente por emociones y sobre todo por la frustración. Se estanca también por el sedentarismo, la falta de actividad física y por la falta de sangre también. Digamos que la deficiencia de sangre hace que también sea más difícil para el chi circular. ¿Cómo tratarlo? Pues con acupuntura, con técnicas de afrontamiento de conflicto para resolver la frustración o con una psicoterapia si es necesario, con un coach. Eso ya cada uno elige cómo resolver su frustración. Pero es importante el tener en cuenta ese aspecto emocional. Dada la importancia que tiene el movimiento del chi durante la ovulación, también es importante programar las visitas, por ejemplo, a una consulta de acupuntura o a un yoga para la fertilidad en ese momento de la ovulación. Por último, vamos a ver el chen, que el chen en medicina china es lo que podemos traducir como espíritu o mente y se refiere tanto a los aspectos espirituales del ser humano como a los más fisiológicos del cerebro o el sistema nervioso. El chen es fundamental junto con el corazón, como hemos visto antes, y los riñones para controlar, regular todo el ciclo reproductor. Es muy importante para que se dé la ovulación que haya estabilidad en el corazón, en las emociones, porque igual que en medicina occidental está visto que el estrés altera la función del hipotálamo, causando disfunción en la hipófisis y retrasando la ovulación o incluso desapareciendo, lo mismo ocurre en medicina china con la inestabilidad del chen, que digamos no permite que el yin se transforme en yang a mitad del ciclo menstrual, por lo tanto impidiendo la ovulación. ¿Qué es lo que causa esta inestabilidad del chen? Pues principalmente es shock, trauma, esto a lo mejor en una fase anterior, en la infancia, el haber tenido traumas psicoemocionales, un shock importante, un accidente, una noticia muy impactante, repentina, causan este, digamos, disturbio en el chen y como también la falta de sueño, ¿vale? La falta de sueño también es importante porque durante el sueño nocturno el chen, digamos que con el yin y con la sangre se estabiliza. Entonces, si hay insomnio también hay más probabilidades de que haya disturbio e inestabilidad en el chen. ¿Cómo se trata? Pues con técnicas de relajación mental, masajes, con gimnasia también terapéutica, con yoga, chikung, con cualquiera de estas y con, bueno, pues ya cada uno resolviendo sus trastornos psicoemocionales, digamos, también como elija, pero importante darle atención, ¿no? La acupuntura también ayuda a estabilizar el chen. Y, bueno, pues para seguir finalizando, en la medicina china me gustaría traeros una frase que para mí lo resume muy bien todo esto de las sustancias, que dice que si el chi y la sangre fluyen libremente, pues todo irá bien, pero si hay preocupación y ansiedad extrema, las mil y una enfermedades aparecerán, ¿no? Y la medicina china pone mucha importancia a los aspectos psicoemocionales del ser humano, es decir, al mantener un estado interno tranquilo y sosegado. Para acabar ya, me gustaría decir que el embarazo para la medicina china, el embarazo no es el objetivo final, ¿no? Sino que el objetivo final de la medicina china sería el crear las condiciones óptimas y saludables en la persona para poder llevar a cabo no solo una concepción, no solo un embarazo, sino para tener una salud buena para poder concebir, llevar hasta el final la gestación, tener un parto saludable y una crianza también saludable, ¿no? Porque si no, la salud no se acaba con el embarazo, digamos, el objetivo no se acaba ahí. Para mí la dificultad para concebir se puede ver incluso como una manera de tomar conciencia, ¿no? Y de despertar a las condiciones de vida que cada uno tiene y, bueno, pues ponerse a trabajar en ello, que además creo que es un camino muy bonito y en la que, bueno, en la que por eso estamos aquí, ¿no?, para llevar a cabo este… acompañaros, ¿no?, en esta toma de conciencia y en este cambio de hábitos para conseguir las condiciones óptimas para, bueno, pues tener una buena salud y como resultado un embarazo. Y espero que os podáis llevar algo de aquí que os sirva. Sí que me gustaría citar mis fuentes, ¿vale?, porque no soy la creadora de la teoría de la medicina china ni de la fertilidad en medicina china, entonces me gustaría citar el trabajo de Jane Littleton, una acupuntora australiana que admiro mucho su trabajo y que es la, para mí, la obra que mejor describe las correspondencias entre la medicina china y la medicina occidental. También a Machocha, el autor de obras tan importantes como los fundamentos de la medicina china y la práctica de la medicina china y que se utilizan muchísimo en las prácticas occidentales, ¿no? Y el Tao de la larga vida, la salud, el sexo y la salud de Daniel Rey también, además de, bueno, pues de mi práctica personal y de, bueno, pues todas las notas que he ido recogiendo a lo largo de estos años de experiencia en fertilidad. Nada más, gracias.